¿Te hago el tiro? Voy a caer arriba, voy a caer. Hay una Milano. Hay gente aquí. Voy a entrar aquí al metro. Hay gente por acá. ¡No! El metro ya está cerrado. Ya son las 9. No me acuerdo. No me acuerdo, hay gente por acá. ¿Ves este sector? Puta la wea. No me acuerdo. Voy para allá. Lo boteo en la Milano. ¡Salte! ¡Salte! ¡Corre, wey! ¿Está de nuevo o son yo? No sé, hermano. Puta, me bajó de nuevo. ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba, pares? No, está... está atrás. No tiene compañero, parece. No tiene compañero, parece. Deja ver si puedo subir. Es que el compañero lo mataste tú. Ahí está, ahí está. Está donde murió. Entró al edificio, entró al edificio. Entró por la puerta... Pero hermano, si no está atrás, está abajo tuyo. Ya, ya. Ah, no tenía arma. Estoy cagado. Looteame, por lo... ¿Dónde está, no? ¡Senhoras! ¡Baja, baja, baja! ¡Déjame, déjame! no 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 y si bajaría a revirme Ahí hay plaga, corre, 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 corre ¿Pero ahí va, ese, ese? Eh... Sí, no sé, caga, 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 gracias Al loco, al otro lo abatí, no mal no lo maté Así que debe estar revirtiéndolo No, 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 no ¿Cuál es mi hermano? Tenemos que ir a recuperar el colegio ¿La que está ahí? Mira la zona, weón ¿Dónde está ahí? Abajo O sea, estoy subiendo ahora Dispara O... Más allá tengo una pura pistola o... Mira ahí está Me voy pa' acá ya ¿Qué intentas? Hay gente acá creo Hay una, sí ¿O tú abriste la puerta? Yo No, no, baja ¿Está ahí? Sí, 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 en la zona, weón ¿Ahí hay uno? Lo vacío, lo vacío, lo vacío ¿Entra otra ahí? Buena, culo ¿Hay otra acá? No No me mató Dale hermano, dale, dale, dale Buena Buena Espérate Hermano No, hermano Qué buena Buenísimo Hay otro al otro lado ¿Tiene gente? Sí ¿Tiene gente? Ponte placa Ya, a morir Lo tengo Toma, toma, toma Agarra un arma, nada que ver Espérate Están disparando, parece Un segundo Sí Están disparando de La ¿Dónde está la caja al momento? Hermano Caja de acá Esa placa Buena Mateo uno Ahí otro, ahí otro Dale, dale Mata, mata, mata Dale, va de acá No, cae Me reviví yo, espérate No, la Que se salía De matinos No Lo estaba esperando, ese Oh loco, estuvo entera buena hace la partida